Este partido tiene muy buenos ejemplos en otras generaciones que consiguieron transformar nuestro país. Estamos en un momento también de transformación, de cambio, de modernización y ojalá estemos a la altura de todo lo que ellos lograron. Ministra, ¿está usted en la señalación de la ejecutiva? Yo formo parte y como ministra portavoz participo de las ejecutivas.